Muy buenas primicos, lo prometido deuda 500 likes, otro vídeo más Ya sabéis, para el próximo vídeo Otro 500 likes ¿Le hagas más? ¿Dónde te voy? Está por allá adelante, corriendo No lo veo, tío Por aquí, por las piedras Me he ido por las otras, ¿eh? Puto sol, bro Por de lo tienes cerca, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo Se va por aquí abajo, por aquí abajo Estamos ganando la altura, ¿eh? Va por aquí abajo Muerto este con todo el loot Me ha matado, borde, me ha matado Me ha matado, tío, me ha matado Todavía te necesito Me matan Me matan Te llevo algo de loot, ¿eh? Todavía te necesito Lo tengo aquí arriba Y yo me estoy matando aquí con todo No, a uno de mí Va a ir la mierda Ya me ha matado ¡Que ya me burro, me burro, me burro! Estoy muerto Aquí ni nada de loot, ¿eh? Se lo han llevado todo, creo Tiene él encima Te estoy diciendo Que él antes no ha llevado vaca A 13 de vida ¿Dónde está? Exactamente Mira, me mató aquí en Oselt, en las rocas ¡Muerto! Buena, buenísima Buah, lo lleva todo ¿Por qué te crees que no ha puseado? ¡Ay, que llevo mucho, loco! Te has salido de su casa, ¿eh? Me da igual Muerto Vale, voy Voy, tú de la casa Voy otra vez para allá Toma, bro, creo, por si acaso M-22 en el suelo y bala ¿Semi? Sí, tengo el semi Toma, ¿quieres revolver? Casa, techo abierto Buena, buena Le di una Buena ¿Está muerto, no? Sí, otra ermita de gratis Revolve en el suelo borde Ok El de esta casa, el de esta casa se lo ha llevado El de esta casa Este de aquí dentro lo tiene todo Con el L2, con el A Y se lo ha llevado a todo, ¿eh? Porque se ha quedado ahí Nos vienen dos Hashi ¡Aka, aka! Doble mocha, muerto el Hashi Muerto el Hashi de abajo ¡O no! ¡Otra, otra, más arriba! ¡Hit, hit! ¡Hit va a tocarísimo! Este es la mierda ¿Tenéis una venda? No Hashi muerto, ¿eh? Queda el Aka ¿Cuántos son dos? Dos más, dos más Están rodeando derecha, ¿eh? Estamos muertos De la Aka hasta abajo Vale, el Aka abajo Lleva dos, lleva dos, lleva dos ¡A la derecha, a la derecha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me ha matado, me ha matado! ¿Dúsea? ¡No está arriba! ¿Le meto con el níper desde aquí, o qué? ¡Sí! ¡Mucha, buena, mocha, mocha, mocha! ¡Buena! ¿Estás bebiendo tu agua? ¡Sí, hombre, quebra! ¡Eh! ¡Mantao! ¡Le da una, dos, muerto! Yo no veo aquí ningún cuerpo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Arriba, bro, un Hashi Vale, sí Es de la Aka, dice, ¿dónde está? Lo pillo ¡Lo veo, lo veo, es de la Aka! ¡Le he dado una con el níper! ¿Dónde? ¡Arriba, las piedras! ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¡Ah! ¿Habemos? Buenas a todos Y aquí estamos en un nuevo vídeo De trío Con el barrio y el borde A continuación Os dejaré La más caña de todas Espero que os guste Dale a like y suscribiros Que el 50% De los que ven el vídeo No están suscritos Apoyadme, cabrones Para este vídeo Quiero 500 likes Y en 3 días Os volveré a subir otro vídeo Si llegamos a la meta, claro Si no Os lo siento mucho Pero no habrá vídeo No, hombre, no Una semana Bueno, mejor una semana Va Que os veo Os veo espesos Detrás Hay una mena de azufre Y una de... ¿Para aquí por donde voy? A ver No, pero, pero, pero Aquí Más para acá Aquí, aquí Silencio, silencio Muerto otro Vete por del camino Vete Un hashi Pero no se ve ahí Con dos Bala Dejala ahí, tío Dejala la casa Do it Do it, my friend Loco, si está todo esto Lleno de menas por aquí, eh Ancho, eh Aguantá Me ha reventado, eh Me ha dejado 30 Muerto, muerto Mira quién se lleva el M39, loco Toma, échate Una, ya me ha echado Ey, man You leave it there What you need A garage door If you give it to me, I give it to you back the M39 Nah, nah, no problema Guay, guay ¿Eres español, no? Es español, eh Sí, tío Ese acento Toma, aquí se lo doy ¿Quieres el Thompson este? Con doble barra, eh Ten cuidado que la muerte la que tiene No te preocupes, no te preocupes Píralo, píralo, bro Píralo Trae que no se pueden regalar las cosas Lo hemos intercambiado Píllate las balas Así no hay Le he cambiado el garaje por el Thompson Muy bien, juego Había hecho el mapa de puta madre ¿Cómo entro yo aquí dentro? Me ha ido el revolver, creo Está ahí Pero es que tiro, tío A la piedra esta que llevo Bueno, tienes otro a la derecha En la casa del tejado, eh Sí, sí, sí Lo sé Gimmy, Yupito Hola Cuánta mierda Ah, qué grita Pensaba que era de esas de madera Si lo tienen tú de paja, ¿tienes cuerda? Me ha reventado Cuarto Open, full open Full open Tengo armario Necesito, no veo, eh No tengo nada El armario hay que romperlo ¿Tien no vuelve? No, bro Pero tengo piedra para grifear Eso es un bot, ¿no? Sí, 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 sí Están con los tochos, bro Un AK, eh ¿Qué ha matado el AK, muerto? Buena Se ha caído, se ha caído Ayuda, 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 ayuda Te cubro, te cubro Me he caído abajo Estoy muerto ¿Quién te ha matado? Estoy, estoy wonder Me puede revivir, borde Yo te aviso Claro que baja el pavo Otro más, otro más Otro más Otro más Otro más Están muertos Qué grande Dios, tío, qué grande, luco Será que hay la cara a agua, ¿no? Sí Toma, a el borde Te dejo a tuya full chapa En casa hay un rojo, eh El del AK no se habrá levantado, ¿no? No lo sé Está ahí arriba, está ahí arriba Míralo Muerto Muerto, muerto, está muerto Vale, vale Y el AK lo habéis visto con al agua, ¿no? Qué bonito Qué bonito, eh Ahora nos llevamos las dos barquitas, eh ¿Cómo se ha matado el bot? ¿Alguien ha matado un bot? No sé A ver si va a haber alguien más Las tengo que chuscar, que voy luego Pues ya tengo otras tarjetas nuevecicas Oye, pero escúchame Cómo han abierto Hay gente, hay gente Borde, hay gente ¿Sabes por qué? Porque la tarjeta está sin usar Hay gente durmiendo dentro O se la están haciendo desde dentro No, no, se ha matado Ha matado a alguien un bot Mirilla La tengo yo y la tiene en el torre La caja está ya para abrirla No hay nadie Estos se han dormido Bazoca Blanzallamas, loco Para reír al vecino Estos se han dormido Y se les ha cerrado la puerta Sí Oh, pues han cogido la caja La caja no está Un semi aquí Han cogido todo Pues los hemos pillado yéndose No, porque esto no llevaba nada Está por aquí escondido, eh Sí Tiro una chapa Eso lo estoy cogiendo Tiro esto Esto Mira, fusil de asalto Ya tengo la caja Ya tienes la caja, ¿no? Pilla todo lo que te he tirado Nice ¿Y eso? No sobraron nada Te he dejado No puedo No puedo huerme Era un LR, ¿no? Sí Le pesquis un Muerto Lo veo, lo veo Era una Mira cómo va Pilla el MP5 Hostia, el buzo, tío Hay un buzo Hay un pavo buceando Lo hemos matado Lo hemos matado Las letras tenemos Muchos, eh La vuelve del 1 Ahora ya vamos Para ideal o algo Saquito Oh, pues este tiene cosas, eh ¿Se ve el armario? Este tiene cosas, eh Por arriba Bajo a la derecha grande Vamos a meterle un rafago, teto Eso sonoro No va a haber algo Uno que va a saber ¿Habéis bien? Se ha perdido un saco, eh Aquí no Te estoy metiendo Eh, he pillado cosas LUL LUL Te estoy metiendo No, vale Intenta seguir metiéndome Toma En esta casa o en la main O en la pequeña Qué bueno, ¿no? Sí, sí Si hay muelle y todo, Ario Chúzcame, chúzcame Espera, voy a cubriros Ahora, ahora Déjame guante No, no, no Te estoy entrando Te estamos empujando Te estoy entrando Bien, bien Aquí está el armario Hostia Se ha dejado todas las puertas abiertas Uh, pichame tal 20 de scrap Está aquí durmiendo Tres sacos LUL Qué pila tienen Tuma, toma Voy tirándolo a saldo ¿Y el saquito ese que hay ahí, Tore? ¿Ese lo has luteado? Ese tenía Le he tirado Thompson De todo Todo esto tenía Y Thompson que le he tirado Al este Full chapa A mí ya no me cabe, bro A mí tampoco Voy a volver a la casa Para ti Vale Hostia, loco Eh, dame un arco ¿Tienes? No ¿Por? Para tirar flecha Inder Había una ballesta Aquí tengo arco Para el armario La batería grande En cuanto me digas eso La coloco Para poner torreta Y una Ya, ahora, ahora, ahora Ahora ¡Oh, LOL! Pero escúchame ¿Por qué dejan eso de piedra? ¿De madera? 350 de petróleo 1500 de metal quemado 2000 para quemar 1000 de azufre para quemar 1700 de pólvora Cuidado ya Mati, mati, mati A mí Te he reventado yo a ti Sí ¿Lo has matado los dos? Sí, los he matado los dos Buena, varios Me he cagao ¿Cómo se llaman? No sé Pero me estoy curando, eh Si os ha gustado el vídeo Como siempre No olvidéis dejar un like Suscribiros si no estáis suscritos Y ya sabéis Donde nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!